Y bueno, como habíamos charlado al principio con Pablo, vamos a hablar de un tema que está a full en redes sociales, que es esta exposición, esta experiencia inmersiva, también le dicen, que está ocurriendo ahora mismo en el Jardín Botánico de la Ciudad de Buenos Aires. Y vamos a charlar de este tema con la arquitecta Nidia Marinaro de Livingston, que ya está conectada. De este tema y de otros temas que me agende para charlar con Nidia. Buen día, Nidia, ¿cómo estás? Hola, buen día Silvia, un gusto saludarte. A vos y a tu audiencia. Igualmente, un placer. Nidia, bueno, contamos brevemente lo que está ocurriendo en el Jardín Botánico de la Ciudad de Buenos Aires. Es una intervención artística en la que una empresa privada montó carteles de neón en los senderos, en las fuentes, en los árboles, entre las plantas, en los canteros. Y bueno, esto está circulando en redes sociales y hay muchas quejas y mucha preocupación. No solamente, digamos, porque pudiera llegar a afectar al patrimonio, sino también por su dudosa calidad artística, te diría. Nidia, ¿viste esta situación? Sí, la vengo siguiendo y analizando porque, bueno, yo tengo un compromiso muy grande con todo lo que es este ambiente y patrimonio, ¿no? Y en la Ciudad de Buenos Aires, que la siento, es una casa, es la casa de todos nosotros. Yo quería, así como vos los planteás, y quería traer, me salía la palabra espectáculo. La propuesta es un espectáculo, ¿no? Una experiencia inmersiva, es un espectáculo de luces en el jardín, en un museo de plantas. Es eso. Yo me reflexioné mucho sobre una cuestión que es tendencia en el mundo, y sobre todo para atraer a los jóvenes y proponer una mirada, otra mirada sobre la naturaleza. Una mirada distinta que incorpore el lenguaje que maneja la juventud, que es la tecnología, ¿no? Entonces, nosotros, ¿qué recursos tenemos para generar una propuesta como la que se pretende con esta, digamos, con los objetivos que se buscan con una propuesta como esta experiencia inmersiva? Los recursos que tenemos son las plantas, los animales, lo que sucede en esta estación del año, en este museo de plantas, y además tenemos la tecnología y el arte. Nosotros en el jardín botánico tenemos cinco invernaderos y uno de ellos es una pieza única en el mundo, traída desde París, totalmente desarmada, y se armó acá. Y en París ganó un premio en la exposición de París en 1898. Es un invernadero, es un invernáculo, uno, es un lugar muy histórico, tiene una cara histórica importantísima y simbólica. Y está protegido, además. Está protegido, exactamente, por eso la Comisión Nacional de Monumentos hizo su descargo con este tema, ¿no? Pero, digo, para acercar esto a la gente joven, a mucha gente que no conoce lo que hay, el patrimonio que tenemos en el Museo de Plantas de la Ciudad de Buenos Aires, que es uno de los espacios más lindos que tiene la Ciudad de Buenos Aires. Bueno, más allá de esta riqueza monumental, tenemos especies autóctonas y especies de otros países, agrupadas, por ejemplo, especies de Asia, distintos lugares del mundo, por regiones geográficas, que están siendo cuidadas y preservadas en cuanto a humedad, temperatura, iluminación, movimientos, ruidos, para producirlas y reproducirlas. Y que meternos en ese mundo es una verdadera inmersión en la naturaleza, en lo que sucede con esas plantas, ¿no? En los ciclos de vida, de reproducción, cuando nace una flor, es decir, todas las propuestas que nos tienen reservados esos invernáculos, es ya una experiencia inmersiva maravillosa, totalmente desconocida. Todo eso no se tuvo en cuenta en esta propuesta inmersiva lumínica, que se presenta como un espectáculo, ignorando el maravilloso espectáculo y casi surrealista, que nos puede ofrecer, por ejemplo, observar qué pasa con los microorganismos que rodean a estas plantas de tan diferente origen, ¿no? Miriam, te hago una consulta. Se sabe si esta muestra fue curada, digamos, porque, digamos que también que el paseo, el parque, el jardín botánico, tiene gente especialista que trabaja, que hace un trabajo increíble, son reconocidos como personas, no solamente como grandes profesionales, sino que aman el trabajo que hacen. ¿Habrán sido consultados? ¿Se sabe si ellos intervinieron en la curaduría de este espectáculo lumínico inmersivo? No, no se sabe, tampoco se sabe cuánto paga este espectáculo, digamos, cómo es el contrato. Se sabe que esta es una producción que cobra la entrada, o sea, es una producción económica, pero no se sabe bien cómo es el contrato con el gobierno de la ciudad. Es decir, cuál es el intercambio que se produce, ¿no? Pero yo quería retomar el tema, Silvia, porque me parece muy interesante a mí incorporar al recurso que tenemos maravilloso de la naturaleza, plantas, animales, y la tecnología y lo artístico, porque hay muchas esculturas, hay cosas muy valiosas desde el punto de vista artístico dentro de lo que es el museo. Hay una recinta de Rodén. De los moldes originales del artista plástico Rodén, como el que se encuentra en la Plaza del Congreso. Exactamente, exactamente. Son obras muy valiosas. Bien, todo este recurso, más la tecnología, que es un lenguaje muy cercano a todos ahora, pero especialmente a los jóvenes, podría resultar inspirador, podría armar un combo que inspire, que inspire mucho más que Instagram o Pinterest, por ejemplo, ofreciendo la posibilidad de que podamos ver la maravilla que sucede diariamente en estos invernáculos o en estos recorridos, en el recorrido que tiene el Jardín Botánico. Todo esto es una, toda esta propuesta no está anclada en esos recursos, sino es una propuesta que aterriza con un carácter de espectáculo, ignorando todos estos recursos que podrían generar verdaderamente una propuesta de inspiración y cumplir con los fines de recreación, educación, etc., que propone el Jardín Botánico como objetivo, ¿no? O sea, son los objetivos del Jardín Botánico. Entonces, esa es la superficialidad de la que yo hacía referencia, en la que estoy haciendo referencia cuando abordo este tema. Que hay una superficialidad, la idea no me parece mala realmente, o sea, no me parece mala unir, traer la tecnología a la naturaleza o a traer a la vida diaria la tecnología. Pero el tema es cómo hacerlo. Nidia, te hago una consulta, porque la muestra, bueno, dura aparentemente todo el mes, ahora vienen las vacaciones de invierno. Entiendo que este fin de semana... ¿Al parque? No te escuché porque se cortó. Sí, entiendo que este fin de semana va a haber un abrazo simbólico al parque. Están convocando por redes sociales, porque claro, se acercan, decía, las vacaciones de invierno. Bueno, sabemos que en vacaciones de invierno explota todo. La oferta de la ciudad convoca a muchísima gente, no solo a los chicos y las chicas que quedan en la ciudad haciendo vacaciones, sino a la gente que viene del interior. Claro, y nosotros vamos, si hay una convocatoria, hacer un abrazo al Jardín Botánico, y bueno, eso es lo que se puede hacer, digamos, del lugar de la ciudadanía, de personas que estamos preocupadas por esta propuesta. Pero yo quiero eso, Silvia, dejar como el punto de no oponer, porque uno a veces se opone a toda la propuesta. Está bueno, está bueno lo que decís, sí, totalmente. Totalmente, totalmente. Nidia, antes de que se nos escapen los minutos, quería hacerte una consulta de un tema que me parece súper importante que vos seguís, porque bueno, te sigo en redes y en algunos artículos que he visto publicados, sobre algo que necesitamos en la ciudad, sumar cada vez más que es verde. Y tiene que ver con los 2.800 terrenos baldíos que tiene la ciudad. ¿Cómo, digamos, vos propones que se transformen como en pocket parks, en playgrounds pequeños? ¿Vos le llamás plazas de bolsillo, parques de bolsillo? Sí, exacto. Parques de bolsillo por la rapidez con las que se puede gestionar esta propuesta, porque es una propuesta que se puede resolver prácticamente con los vecinos en cada barrio o en una comuna, la comuna puede gestionar también, y que es una ley también muy interesante que aprobó el gobierno de la ciudad de Buenos Aires en esta gestión, pero que no termina de aterrizar en cómo resolver en forma efectiva, es decir, con la participación de la gente de los distintos barrios. A mí me parece súper interesante porque sí, tenemos 2.800 baldíos, esto es un dato que da también el gobierno de la ciudad de Buenos Aires, y hay una ley que ofrece la posibilidad de que el privado deje que la municipalidad o la comuna tenga ahí, organice un parque, que puedan los vecinos acceder a ese parque, plantar, cuidar las plantas, es decir, un espacio interactivo a escala barrial, y el propietario queda eximido de pagos de impuestos por un tiempo, creo que el plazo mínimo son 10 años de cesión, digamos, de este terreno. Es muy interesante eso, esta es una solución que no es nueva, o sea, no es original, se dio en otros países, en Santiago de la ciudad, en Santiago de Chile, en Nueva York también, en muchas ciudades donde el verde comenzó a escasear, se empezaron a usar este tipo de estrategia porque los espacios baldíos lo que hacen es llenar de basura, ratas, etc., es una forma creativa de resignificar esos lugares, ¿no? Y por otro lado, te quería, ya que hablamos de los espacios verdes, y creo que a vos te interesa este tema, te quería contar y traerte el tema de una cuestión que nosotros hemos ignorado y cómo ha avanzado la ciudad, es una reflexión mínima. Nosotros hemos avanzado sobre la topografía de la ciudad de Buenos Aires y hemos asfaltado y entubado todo lo que pudimos, y si aparece otra cosa la vamos a entubar y asfaltar también. Es como una tendencia de cómo fuimos usando y nos fuimos expandiendo dentro del territorio de la ciudad, ¿no?, disociándonos de la naturaleza de la cual somos parte. Entonces, así hicimos un entubamiento de todos los arroyos. Y hay arroyos dentro de la ciudad de Buenos Aires, llena está, hay arroyos muy importantes, como por ejemplo uno que está bajo la Plaza Lavalle, o sobre la plaza de los dos congresos, suponte, ¿no? Hay todo un río que está totalmente entubado y que llega hasta el río de la Plata y dos arroyos en esas dos parcelas de grandes plazas, Plaza Lavalle y la plaza de los dos congresos, hay arroyos en esas bajosas plazas, ¿no? ¿Cómo se llama? ¿Eso es el radio antiguo, Nidia? Es claro, esa es la segunda fundación de Buenos Aires, el límite de la segunda fundación de Buenos Aires fue precisamente ese eje que producía el arroyo Matorras, que es el que está debajo de la plaza de los dos congresos, y el arroyo Zamudio, que está bajo la plaza de Lavalle, ¿no? Esos dos arroyos están unidos por ríos que desembocan en el río, todo entubado. ¿Y sabes por qué entubamos también, entre otras cosas? ¿Por qué mandábamos la cloaca de la ciudad a esos arroyos y los arroyos se convirtieron en algo difícil de convivir con eso? Es una forma muy sintética también de mostrar cómo actuamos frente a la naturaleza, y de alguna manera tiene un punto de contacto con lo que estamos haciendo con el jardín botánico, ¿no? Es como, al jardín botánico no lo llamamos museo de plantas, a nadie se le ocurriría armar un espectáculo en un museo de plantas donde la sensibilidad, la palabra sensibilidad tiene que estar como muy presente, ¿no? Porque hay un montón de vida ahí adentro. Y con respecto a la topografía de la ciudad de Buenos Aires pasa lo mismo, nosotros hemos escondido y tapado y entubado todos los lugares que nos podrían proporcionar verde, y también, digamos, moderar, mitigar los efectos de la temperatura, por ejemplo, y generar lindos paseos, ¿no? Sí, sí, que hoy es un drama lo que se viene aquí en el mundo con el calentamiento global. Nidia, un placer la charla, fuimos tocando diversos temas, me gustó mucho charlar con vos, conocerte, más allá de que te sigo en redes, así que te mando un abrazo y dejemos pendiente seguir con el tema de los entubamientos, de los arroyos, que es espectacular, y pensando en esto, ¿no? Que decís vos de cómo se logra más verde en una ciudad tan, tan cementada. Muchísimas gracias, Nidia. Un placer también para mí. Adiós. Gracias, Nidia. Chao. Tengo el corazón abierto